Quédate con los ojos Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale No me odio No me odio No me odio Se van mejor de aqui Ay dios esto si esta aburrido ¿Ustedes no lo están viendo? Tengo calor en la chocha Aquí no se hallao nada Los tigres están como huyendo a nosotros Mira este me rechazo No entiendo, no entiendo ¿Pirulito? Es que no hay hombre para nosotros Vamos a hablar con una amiga mía que yo tengo Llamas Mamadora ¿Quién? ¿Dora? ¿Dora la mamadora? Ay dios Me he sacado con todos los tigres ahí en su bloque Todito se lo ha dado, no se como lo hace Y ella tiene que tener algo en ese conco Ay yo me aprendí la pepita Vamos a llamar, vamos a llamar Yo tengo tigres y mi madre Vamos a llamar Ay dios vamos 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 a llamarla Llamarla Pero que tigres que se ve bien este Uy Yo no sé que lo que yo le he hecho los tigres Los tigres ven a esta mamota Porque yo soy una vieja ya de 70 años Pero Tengo una caja de bolas y parejo de 15 Y esta llamándome ¿Qué quedaría esta? Porque también me llaman a uno para los trucos de uno Mamá no le puede estar dando los trucos de ella todo el mundo Dame a ver Hello Hello Dime Hello Hola amigas como estas? Ay muchachas esta bien, gracias a Dios Aquí estoy con unas amigas mías Que están los que pueden conocerte Porque realmente aquí en este bloque Porque en nosotros está esto frío Ay Si, aquí no hay nada Yo no sé Nosotros tenemos un favor tuyo Tú sabes que nos puedes enseñar algo de tus trucos que tú tienes Porque Tú eres experta Tú estás quemando los barrios Tú hemos usado de ti Nosotros no tenemos retornitos como tú ¿Cómo así mi amor? Y tú no te sabes tus trucos o tú mimas Tú tienes lo mismo que yo en la calle Tú tienes que estar dejando de llevar vida Te estás diciendo que Ese es el mejor que yo Y estar hablando del otro mami Todo el mundo sabe de ti Nosotros no tenemos retornitos como tú Ese es tu mima Tú eres mi amiga Tú puedes venir cuando tú quieras mi calle Y duras ocho meses y quince días Si tú quieres aquí Pero más de ahí no Ah pues dale para acá La voy a ir por aquí ¿Cuándo más tú vienes? Ah pues dale Esto de aquí ya tú sabes Ah pues nosotros vamos para allá Está bien Ok amiga Ay me dijo que sí Vamos para allá mi amor Vamos para allá mi amor Vamos para allá Ay Dios Ay Dios que rica Ay Dios mío Ay Dios mío Estas tres amigas mías Dios mío Tal vez el tigre de mí no lo hace en casa Dios mío Porque es que yo he acabado con todo A mí me llaman el avión Me la arrasa con todo Uhhh Dámela a ver la greca Que ya venga Para que tengan café calientito Ay no está en todo mi amor Está lluviendo Tengo que ponerme Vamos a llegar a un legal Yo estoy pegando ya ella Ay Dios mío 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 Vamos a bañar el motor Estroqui 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 Ay está la lluvia Estroquito Estroquito Ay mi perro me encanta Esto es tu pajería Esa mujer Vaya a la edad ¡A la edad! Es la edad ella Es la edad ella Es la edad ella Vamos a entrar ¡Saludos! ¡Hola amiga! Ay que vieja, mi amor Es dura, dura Es dura Esa mía prendí niña A veces me lo escuché cuando me la hacéis No Ahí está Ahí está Ahí está Aplena 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 Que no me conocen a mí las truquitas las truquitas eso esta chulo aqui los machos ay dios mio yo aqui por charme un tiempo que quiero comer medio mueble ahora porque no lo compartes no lo compartes aguanta tu vete suave dios mio no me pongan la mano por favor es que te paso ahi tu no se me estaba cogiendo un marihuaeno de una amiga mia ay dios usadora por perra déjeme hablar déjeme hablar y mira lo que paso cuando levanto el tipo yo le agarre por el pecho a el y yo asustaba a ti y no caimo pero gracias a que no me agarre ay dios a mi favor respetame yo soy mujer yo te dije a ti cuando estamos escuchando a mi que ella es nueva a mi ella es la truqui truqui mi amor ay la truqui truqui mami wanda la que te va a rata sin poner la mano a ti ella tiene que ir a un avion por tira ay dios oye lo que te voy a decir a ti yo te tire por el suelo que tu te ves heavy yo le digo a ella ella quiere coger a los loquitos que no en la calle yo le digo porque tengo me con dinero que hay muchos hombres que estan buenos que tienen sus cuartos pero ella no le dice no me gusta ese no es por el gusto es por el festivo ella me enseño eso a mi a mi pero aqui no hay aire llego tu mario ay y ese guapo da kenny respetame a mi se me pasa mira ya ya permiso le voy a decir lo que paso con el se me ha juntado un par de amigos mio y el me hizo un show a mi y me puse a esta mala por eso pero si eres freck y que ay dios y que la que le voy a prender la greca porque tengo uno con muchos amigos te lo presentes cuesta soltera yo mira coronamos que no esta aqui conmigo respetame por ese menudo que yo he hecho todo ese te lo quito yo mira amiga estupida estupida no ten cuenta para no tener problemas respetame no se cual fuego que ella tiene porque que contrólate yo le voy a enseñar los trucos que mamá tiene mamá pero ella no subia el cafete a quien le gusta la mano del pilon a mi tranquila es mas grande el mio es mas grande el mio es mas grande el mio sino que tengo orejas de pecado huaay esperate a quien ay pero amiga no 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 pero es por eso respetame respetame que mamá me voy a ir aqui no me voy a ir ¿yo me vengo a ver? quédate con vos ojos quédate con los ojos dale, dale, dale dale, dale me odio no perdí yo soy el que dice va mejor de aquí báñase, báñase báñase no mamá no, mamadora mamadora ¡Estás muerto! ¡Rosa! ¡Pero, mamadora, un tema de tu culpa! ¡Puertas de culpa! ¡Puertas de culpa! ¡Puertas de culpa! ¡Miria anda! ¡Ay! ¡Me dice! ¡Vamos hasta ahora! ¡Mate usted! ¡Vamos hasta ahora! ¡¡Es una de las oritas! ¡Ay! ¡¿Qué pasa eso?! ¡No está ahí! ¡Conmigo! ¡Conmigo no te metas! ¡Ahorita! ¡Conmigo no te metas! ¡Conmigo no te metas! ¡Ven a esto! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡¡Ay! ¡Ay! ¡¡¡Ay! ¡¡¡¡Amoros! ¡¡Amoros! Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Vámonos, a la boca Nadie vao, Pueblo ¡Ay! ¡Aaah! ¡Que fue esa loca! ¡Ay! ... ... ...